Música Chicos de pre, comenzamos con la clase del curso de geometría ya el tema vendría a ser polígonos ¿de acuerdo? yo tengo un polígono dibujado aquí vamos a identificar los elementos y algunas cosas que nosotros necesitamos para poder resolver la práctica ¿de acuerdo chicos? comenzamos dice un polígono es aquella figura geométrica que se junta al unir puntos no consecutivos que pertenecen a un plano yo he puesto el punto A, B, C, D, E, F y G y lo unido mediante segmentos de recta formando un polígono de N lados en este caso tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados ¿estamos de acuerdo? listo entonces los puntitos los puntitos que nosotros tenemos van a ser los los vértices ya vértices es el vértice vértice C tendríamos vértice A, B, C, D, E, E, F y G ¿qué más tenemos? los segmentos que hemos unido vendrían a ser los lados los lados ¿qué más tenemos? dentro de la región interior tenemos los ángulos interiores entonces tendríamos los ángulos interiores ¿listo? y complementando los ángulos interiores tenemos los ángulos los ángulos exter- exteriores exteriores ¿bien chicos? ahora ¿qué más tenemos en un los elementos de acuerdo a un polígono? tenemos las diagonales ¿ya? nosotros tenemos las diagonales ¿qué es una diagonal? es aquel segmento que se traza desde un vértice a otro vértice no consecutivo ¿estamos de acuerdo? entonces para nosotros este segmento sería la diagonal ¿ya? esa es la diagonal también hablamos de diagonales medias ¿cuáles son las diagonales medias? las diagonales medias son aquellos segmentos que se juntan al unir un punto medio de uno de los lados ¿ya? punto medio y el otro punto medio de otro lado ¿ya? nosotros podríamos tener eso si no lo dibujo por acá bolita bolita punto medio al unir esos puntos medios al unir esos puntos medios tendría para nosotros tendría para nosotros la diagonal 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 media listo chicos son los elementos que nosotros tenemos en un polígono ahora hay algo muy importante que vamos a utilizar en toda la práctica la pregunta es ¿cuántos lados tiene este polígono? tiene siete lados ¿cuántos vértices tiene? también tiene siete vértices ¿cuántos ángulos interiores tiene? siete ángulos interiores ¿cuántos ángulos exteriores tiene? también tiene siete entonces recuerden que todo es simbolizado con la letra N N significa número de lados también lo podemos catalogar como el número de vértices ¿listo? entonces no se olviden eso por favor ¿ya? número de lados número de vértices ¿ya? simbolizado por la letra N ¿de acuerdo? ahora lo hay que clasificar la clasificación se da en dos tipos según su región interior ¿ya? según la región que tienen y según la medida de sus ángulos y lados ¿ya? según la región interior tenemos dos tipos el convexo no convexo convexo es porque los ángulos los angulitos ¿ya? son mayores que cero grados pero menores que ciento ochenta pero en la región cóncavo existe un angulito que no cumple ¿ve? al no cumplir se dice que no es no es convexo ¿de acuerdo? ahora ¿qué manera más? cuando ustedes trazan ¿ya? cuando nosotros trazamos un segmento o una recta divides y deben cortarse en dos puntitos la región que los separe ¿estamos de acuerdo? o si no también ubicar dos puntos cualquiera y si ese segmento está dentro de la región es convexo es convexo pero si yo ubico aquí dos puntos ese segmento no pertenece adentro ¿ve? al no pertenecer adentro se dice que no es convexo ¿estamos de acuerdo? listo chicos ahora según la medida de sus ángulos y lados cuando los lados son iguales es un polígono equilátero si los ángulos son iguales es un polígono equilátero la unión de los dos ya lados iguales y ángulos iguales me daría el polígono regular ¿de acuerdo chicos? hasta ahí tenemos la primera parte ¿ya? ahora vayamos a lo que son todos los formularios ¿ya? todos los fórmulas que nosotros necesitamos para poder resolver la práctica a ver dice para polígonos de n lados para cualquier polígono sea convexo o no convexo las propiedades indicadas dice ¿cómo se calcula la suma de ángulos interiores? la suma de ángulos interiores simplemente 180 por n menos 2 ¿ya me de acuerdo? ¿cómo se calcula la suma de ángulos exteriores? la suma de ángulos exteriores de todo polígono siempre va a ser 360 360 grados ¿de acuerdo? profesor número de diagonales de un solo vértice de un solo vértice se puede trazar n menos 3 diagonales ¿estamos de acuerdo? número de diagonales totales número de diagonales totales todas las diagonales trazadas es n por n menos 3 dividido entre entre 2 ¿de acuerdo? número de diagonales de n vértices de 2 vértices de 3 vértices sería el número de lados por los vértices que vas a trazar menos ¿ya? menos aquí vamos nosotros menos sería vértices más 1 por vértices más 2 todo esto dividido entre 2 ¿ya me de acuerdo? y número de diagonales medias las diagonales medias que trabajamos es un ratito que es n por n menos 1 dividido entre entre 2 ¿de acuerdo chicos? ¿listo? eso vendría a ser para polígonos de n lados ahora vamos para polígonos regulares y x ángulos ¿estamos de acuerdo? un ángulo interior un ángulo interior un ángulo interior simplemente es a la suma total 180 por n menos 2 dividido entre entre ¿de acuerdo? y un ángulo exterior que es similar a un ángulo central simplemente va a ser igual a la suma total dividido entre n ¿ya chicos? de esa manera entonces tendríamos el formulario completo de lo que es polígonos de n lados ahora me olvidaba también la clasificación de los polígonos se dan de acuerdo al número de lados ¿de acuerdo? nosotros tenemos el polígono de 3 lados que vendría a ser el triángulo de 4 el cuadrilátero de 5 pentágono de 6 hexágono de 7 octágono octógono octágono nonágono o eniágono decágono un decágono do decágono ¿ya? el de 15 pentadecágono algunos consideran y el último sería el de 20 lados el de 20 lados sería el icosao ¿ya chicos? entonces creo que ya estamos preparados para poder resolver la práctica ¿ya? chicos comenzamos en la parte de la práctica ¿ya? el ejercicio número 1 dice lo siguiente a ver la suma de la medida de los ángulos internos centrales y externos de un polígono regular es igual a 2520 calcular la medida del ángulo central la medida del ángulo central si la suma de interiores exteriores centrales es 2520 por fórmula nosotros sabemos que la suma de ángulos interiores vendría a ser 180 por n-2 más la suma de ángulos exteriores vendría a ser 360 ¿estamos de acuerdo? más la suma de ángulos centrales también es 360 que todo esto es igual a 2500 2520 ¿de acuerdo? listo aquí multiplicando tendría 180 ¿ya? n-360 ¿estamos de acuerdo? listo aquí la suma sería 720 que va a ser igual a 2520 ¿de acuerdo? me quedo con 180 180 n-2 va a ser igual a ver 720 menos 360 es 360 aquí paso a restar 360 entonces me quedaría quedando a ver aquí 0 aquí 6 y acá ¿estamos de acuerdo? entonces para nosotros el valor de n vendría ¿cuánto chicos? 12 ¿no? 12 vendría el valor de n entonces para nosotros n vale 12 pero no nos pide cuántos lados tiene el polígono nos pide cuánto es la medida de su ángulo central nosotros recordemos el ángulo central es 360 dividido dividido entre el número de lados que vendría a ser 12 ¿cuánto sale esto chicos? 130 y eso vendría a ser nuestra respuesta en el ejercicio número 1 ¿ya? vamos a la número 2 dice si se duplica el número de lados de un polígono el número de diagonales aumenta en 30 calcular el número de vértices o número de lados en este caso me está pidiendo calcular el valor de n ¿ya? a ver dice tienes un inicial vamos a poner que tienes un polígono de helados luego dice se duplica pero el número de diagonales aumenta en 30 entonces el número de diagonales de este polígono sería 2n por 2n menos 3 todo dividido entre dividido entre entre 2 ¿ya? menos menos el número de diagonales de este polígono ¿estamos de acuerdo? el número de diagonales de este polígono menos el número de diagonales de ese polígono debe ser igual a ¿cuánto chicos? igual a 30 ¿de acuerdo? listo ya tenemos ahí ese ejercicio entonces simplemente desarrollamos a ver para no no simplificar lo voy a dejar así en 2 ¿estamos de acuerdo? es homogéneo voy a multiplicar voy a restar y este 2 pasa a multiplicar ¿de acuerdo? comenzamos aquí sería 2n por 2n 4n 4n al cuadrado menos 6n menos n por n n al cuadrado menos por menos más ¿estamos de acuerdo? sería 13 que todo esto es igual el 2 pasa a multiplicar sería 60 ¿de acuerdo? entonces todo lo llevamos a este miembro sería 3n al cuadrado menos 3n menos 60 es igual a 0 le saco tercia tendría que n al cuadrado menos n menos tercia sería 20 que va a ser igual a 0 ¿de acuerdo? haz para simple chicos ¿ya? haz para simple y tendríamos n aquí n aquí aquí 4 y 5 para que te dé menos acá es menos y aquí es más ¿de acuerdo? igualando a 0 entonces n menos 5 es igual a 0 entonces n para nosotros vale 5 ¿ya? esa vendría a ser nuestra respuesta en el ejercicio número 2 n más 4 no cumple porque menos 4 no hay polígono de menos 4 lados ¿de acuerdo? eso vendría a ser entonces la respuesta a ver vayamos al ejercicio número 3 dice en un polígono convexo equiángulo equiángulo significa que los ángulos son iguales ¿ya? equiángulos AB vale 7 AB vale 7 y nos CD CD vale 3 y DE vale 8 y nos pide calcular cuánto vale BF para nosotros X ¿de acuerdo? listo chicos entonces comenzamos a ver aprovechamos es equiángulo dice si es equiángulo atentos por acá si es equiángulo voy a hacer un pequeño trazo esto de ahí ¿ya? para darnos cuenta este es un ángulo este exterior la pregunta es ¿todos los ángulos exteriores también son iguales? ¿sí o no? claro son iguales porque los ángulos interiores son iguales entonces calculamos el ángulo exterior un ángulo exterior para nosotros es 360 dividido entre el número de lados que vendría a ser para nosotros 6 entonces un ángulo exterior para nosotros ¿cuánto sería? 60 grados ahí aprobó entonces esto vale 60 grados y miren lo que yo voy a hacer ¿ve? voy a prolongar esto hasta donde pueda llegar ¿listo? y esto también ¿ya? entonces este es ángulo este exterior que también vale 60 grados ¿ya no? aprobó 60 60 aquí también va a cumplir 60 ¿ve? va a cumplir 60 entonces ¿qué pasaría si hago lo mismo por acá? hago lo mismo y prolongo esto y para arriba también hago lo mismo y esto también lo prolongo ¿listo? ya prolongé profe este es un ángulo exterior que vendría 60 grados esto también exterior 60 grados ahí entonces esto vale 60 grados igual aquí esto vale 60 grados esto vale 60 grados entonces esto valdrá 60 grados ¿listo chicos? ya tenemos ahí ¿ve? entonces fíjense acá ¿ve? acá aprovechamos el 8 60 60 los lados son iguales ¿ve? eso vale 8 8 y 8 ¿estamos de acuerdo? aquí no tengo ningún valor yo le voy a poner el valor de A aquí vale A y aquí vale A ¿listo? ahora fíjate en el triángulo grandote ¿ve? en el triángulo 60 60 60 este lado debe ser igual a este lado y debe ser igual a todo este lado ¿qué lado tenemos completo? esto de aquí ¿ve? 6 más 8 14 más A entonces esto vale 14 más A 14 más A esto también debe valer 14 más A esto también debe valer 14 más A pero yo tengo 7 más A entonces este pedacito valdría 7 aprofes si esto vale 7 entonces esto vale 7 y esto vale 7 ¿estamos de acuerdo? listo chicos creo que ya salió el ejercicio ¿por qué profe? porque fíjate este triángulo de acá esto vale 7 y esto vale 7 son iguales entonces este angulo es igual a este angulo y la suma de los dos te da 60 entonces esto valdría 30 y esto valdría 30 y fíjate lo que ha formado 60 más 30 60 más 30 es 90 entonces tenemos el triángulo de 30 y 60 30 supone la mitad de la hipotenusa 7 y la hipotenusa vale 14 ¿está bien? entonces a 60 se opone la mitad por la raíz de 3 y eso vendría a ser nuestra respuesta chicos en la número 3 ¿ya? de la misma manera hacemos la número 4 nos pide calcular dice que tienes un polígono equiángulo y nos pide calcular cuánto vale AC si BC vale 1 y BA vale 3 raíz de 2 creo que ese ejercicio está fácil y nosotros lo podemos hacer de la misma manera aquí arriba voy a prolongar ¿ya? atentos y vayan calculando por favor cuánto vale cuánto vale un ángulo un ángulo ¿cuánto vale un ángulo exterior? esto de acá cuánto vale y cuánto vale que son iguales a ver un ángulo exterior va a ser igual a 360 dividido entre el número de lados el número de lados para nosotros vendría a ser 8 entonces un ángulo exterior valdría 45 ah profe esto vale 45 y esto vale 45 45 y 45 ah entonces esto vale 90 90 grados profe entonces 45 45 si esto la hipotenusa vale 3 raíz de 2 entonces esto vale 3 y esto vale 3 ¿por qué? porque 3 3 3 raíz de 2 ¿listo? en el triángulo que tenemos acá nos pide calcular el valor de x como este vale 90 este lado vale 4 este lado vale 3 por pitágoras x valdría valdría 5 ¿de acuerdo chicos? de esa manera se resuelve el ejercicio número 4 ¿ya? a ver chicos continuamos con el ejercicio número 5 ¿ya? en el número 5 dice un polígono equiángulo de n lados desde n menos 7 vértices se traza 2 n diagonales calcule la medida del ángulo interior ¿ya? dice es un polígono de n lados pero desde n menos 7 vértices dice se traza 2 n diagonales entonces sería n por n menos 7 ¿ya? a eso le restamos le restamos ¿quién? vértices más 1 ¿no? este es el número de vértices ¿estamos de acuerdo? n por vértices ¿ya? número de vértices más 1 sería n menos n menos 6 por n menos 5 ¿estamos de acuerdo? todo esto todo eso dividido dividido todo eso dividido entre entre 2 dice que esto debe ser igual a 2 veces n ¿estamos de acuerdo chicos? listo estas son operaciones fáciles ¿ya? al que era el caso pasamos a multiplicar sería 2 veces n al cuadrado menos 14n ¿ya? menos acá sería n al cuadrado ¿ya? acá sería más 11n menos 30 va a ser igual a 4n ¿estamos de acuerdo? listo este 2 multiplica acá y multiplica acá ahora sí aquí tendríamos que n al cuadrado estamos de acuerdo restando esto de aquí le pasamos al otro lado menos 14 menos 4 menos 18 menos 7 tendríamos acá menos 7n menos 30 todo es igual a 0 aspa simple n y n aquí sería 10 por 10 por 3 menos aquí más aquí cumple si cumple ¿cierto? si cumple entonces para nosotros el valor de n valdría 10 ¿estamos de acuerdo? n vale 10 pero a nosotros no nos pide calcular n nos pide calcular la medida del ángulo interior ¿ya? entonces para nosotros la medida del ángulo interior es 180 por n menos 2 que sería 8 todo dividido todo dividido ¿entre cuánto? entre 10 ¿ya? respuesta chicos acá se va y se va 8 por 8 ¿cuánto? ¿ya? 144 y eso vendría a ser nuestra respuesta en el número 5 ¿de acuerdo? vamos a la número 6 en la número 6 dice lo siguiente a ver en la número 6 dice en un polígono la razón del número de diagonales y el número de diagonales medias es de 3 a 5 ¿estamos de acuerdo? calcule la suma de los ángulos la medida de los ángulos internos de dicho polígono ¿ya? a ver nos pide la suma de ángulos interiores entonces aquí simplemente operamos a ver número total de diagonales es n por n menos 3 dividido entre 2 número total de diagonales medias es n por n menos 1 dividido entre 2 todo esto dice es igual a 3 3 quintos ¿ya? aquí se va n con n y 2 con 2 ¿estamos de acuerdo? listo se pasa a multiplicar tendríamos que 5 n menos 15 va a ser igual a 3 n menos 3 pasa restando 2 n pasa al otro lado me quedaría 12 entonces n para nosotros vale 6 suma de ángulos interiores es 180 por n menos 2 que vendría a ser 4 ¿estamos de acuerdo? aquí tendríamos 0 4 por 8 32 720 y eso vendría a ser nuestra respuesta en el ejercicio número 6 ¿ya chicos? y vamos a la número 7 en la número 7 lo he cambiado por los propuestos ¿estamos de acuerdo? dice el número de diagonales menos el número de ángulos llanos es igual a 119 te pide el número total de diagonales ¿ya? entonces vamos a hacer nuestra ecuación número de diagonales es n por n menos 3 dividido entre 2 menos número de ángulos llanos se calcula el total de ángulos llanos dividido entre 180 180 y la suma de ángulos llanos es 180 por n menos 2 todo dividido entre 180 y todo esto dice vale 110i ¿de acuerdo? a ver aquí se cancela y se cancela ¿ya? este 2 va a pasar a multiplicar a los dos entonces tendríamos la ecuación n al cuadrado menos 3n menos 2n más 4 ¿estamos de acuerdo? este 2 pasa a multiplicar y pasa a multiplicar ¿ya? va a ser igual también pasa a multiplicar sería 238 ¿estamos de acuerdo? listo pasamos al otro lado tendríamos que n al cuadrado menos 5n ¿ya? pasa al otro lado menos 234 todo es igual a 0 n y n dos números multiplicados que nos den 234 ¿cuánto sería chicos? a ver le sacamos y ahora vamos a sacar 234 ¿qué es lo que tiene? mitad tendríamos 1 1 7 tiene tercia tendríamos 3 9 tiene tercia tendríamos 3 aquí 3 18 por 13 18 por 13 ¿estamos de acuerdo? arriba menos y abajo más entonces para nosotros n valdría 18 ¿ya? haciendo el aspa te sales n vale 18 te pide el número total de diagonales sería 18 por 18 menos 3 sería 15 y todo eso dividido entre entre 2 ¿ya? mitad 1 mitad 9 entonces número de diagonales sería 9 por 5 45 llevo 4 y nuestra respuesta sería 135 diagonales ¿de acuerdo chicos? eso vendría a ser el número 7 ¿ya? a ver chicos vayamos al número 8 ¿ya? dice en un campeonato de fútbol de docentes por plana de academia dice participan n equipos ¿ya? hay n equipos ¿están de acuerdo? ahora si se sabe que n menos 4 equipos jugaron 5 o perdón 6 n 6 n partidos calcula el número total de partidos jugados por el campeonato ¿ya? a ver dice que tenemos n n equipos pero n menos 4 equipos n menos 4 equipos han jugado 6 n 6 n partidos ¿están de acuerdo? te pide cuál es el total de partidos que se juega entonces para hacerlo de forma utilizando polígonos comenzamos miren yo voy a yo voy a tener ¿ya? un cuadrado voy a tener 4 equipos ¿ya? 4 equipos ¿están de acuerdo? entonces los 4 equipos jugarían 1 2 3 4 5 y 6 ¿están de acuerdo? jugarían 6 partidos ¿ya? jugando todos entonces lo que nosotros vamos a hacer acá es lo siguiente con esto con estos equipos he jugado estos partidos entonces aquí contando sería la cantidad de diagonales ¿ya? más el número de lados ¿ven? ¿están de acuerdo? 4 la cantidad de equipos 4 lados más la cantidad de diagonales entonces de acá sacaríamos el número de diagonales el número de diagonales sería n-4 ¿ya? menos 3 que sería n-7 todo dividido todo dividido ¿entre cuánto? entre 2 más todavía más todavía ¿ya? ese es lo de diagonales más la cantidad de lados ¿cuántos equipos hay? n- menos 4 y todo esto es igual a 6 veces n ¿estamos de acuerdo chicos? listo ahora sí multiplicamos y operamos este es álgebra ¿ya? aquí sería n al cuadrado menos 11 n más 28 más 2 n menos 8 es igual a 12 n ¿estamos de acuerdo? listo ahora todo lo pasamos a este miembro tendríamos que n al cuadrado ¿ya? a ver pasa esto de aquí aquí menos 12 más 2 menos 10 menos 11 menos 21 n aquí más 20 todo es igual a C sería n por n 20 por 1 menos 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 por menos más menos 20 menos menos 21 igualando a 0 aquí nos saldría 20 y acá nos saldría 1 no hay polígonos de un lado ¿estamos de acuerdo? entonces tendríamos que n vale 20 ¿ya? n vale 20 ¿estamos de acuerdo? si n vale 20 nos pide calcular cuántos partidos se ha jugado entonces para nosotros el número de partidos sería igual ¿no? a 20 a 20 17 ¿estamos de acuerdo? ¿ya? 20 por 17 dividido entre 2 más ¿más quién? más 20 ¿ya? entonces acá tendríamos 170 más 20 190 partidos y eso vendría a ser la respuesta en el ejercicio número 8 ¿ya chicos? ahora vayamos al ejercicio número número 9 dice la medida de los ángulos internos de un hexágono convexo se encuentran en progresión aritmética ¿ya? yo los tengo acá ¿eh? son 6 lados 1, 2, 3, 4, 5 6 lados están en progresión de R ¿estamos de acuerdo? progresión de R ¿listo? ahora dice calcula el mayor valor entero de la razón nos pide la razón máxima que puede tener entonces si sumamos todos los ángulos tendríamos 6 veces el valor de A más a ver 5 9 10 15 R ¿ya? 15 veces la razón todo es igual la suma de ángulos en un hexágono nosotros sabemos que es 720 ¿de acuerdo? listo ahora lo que voy a hacer acá es lo siguiente le voy a sacar tercia tercia sería 2 veces A más 5 veces R es igual tercia 240 ¿estamos de acuerdo? listo sacándole tercia ¿ya? entonces vamos a trabajar con este ahora vayamos al último ángulo de nosotros al último ángulo ¿ya? dice que es un polígono convexo si es un polígono convexo nosotros sabemos si es un polígono convexo vamos a ponerle así y así ¿ya? convexo estos ángulos siempre es siempre es mayor que cero grados vamos a ponerle alfa mayor que cero grados pero menor que 180 ¿estamos de acuerdo? entonces ese valor que tenemos allá para nosotros que vendría a ser A más 5 veces R ¿ya? A más 5 veces R debe ser menor que cuánto? que 180 que 180 graditos ¿estamos de acuerdo chicos? como nosotros queremos en función de R aquí hay que despejar ¿ya? despejamos para poder obtener este o sea, acá tendríamos que 2 veces el valor de A va a ser igual a 240 menos 5R ¿ya? ¿listo? es lo que tenemos o sea, acá necesito 2 veces A lo único por 2 2 veces A más 10 veces R menor que 360 ¿estamos de acuerdo? ¿listo? Profe 2A 2A es igual a 240 menos 5R más 10R debe ser menor que 360 ¿estamos de acuerdo? o sea, acá quedarías que 5R menor que 240 pasa es 120 ¿no? entonces para nosotros R debe ser menor que ¿cuánto? menor que ¿cuánto? que 20 24 ¿estamos de acuerdo? R debe ser menor que 24 grados ¿eh? como nos piden a nosotros R máximo R máximo sería 23 23 grados y eso vendría a ser nuestra respuesta en el ejercicio número 9 ¿ya chicos? ¿estamos de acuerdo con el número 10? ¿estamos de acuerdo con el número 10? en el número 10 dice los ángulos el ángulo interior y el ángulo exterior de un polígono regular miden teta y K-1 teta ¿de acuerdo? ahora nos dice respectivamente ¿cuáles son los valores enteros que puede tomar K? dice valores enteros que puede tomar ojo que son polígonos regulares si son polígonos regulares comenzamos del primer polígono regular yo los voy a mencionar aquí ¿ya? el primer polígono regular es el triángulo ¿estamos de acuerdo? en el cual este angulito vale 60 60 y 60 ¿ya? y de ahí viene lo que es el se puede decir lo que es el cuadrado y así sucesivamente entonces en un polígono regular en un polígono regular este angulito que vendría a ser el ángulo interior que para nosotros es teta ¿ya? debe ser debe ser mayor ¿ya? e igual que 60 ¿estamos de acuerdo? debe ser mayor o igual que 60 y como es un ángulo interior debe ser menor ¿que cuánto? menor nada más perdón que 180 ¿de acuerdo? ese es el intervalo que tiene entonces comenzamos ¿ya? los valores que puede cumplir Ruiz a ver si teta vale vamos acá si teta vale 60 esto valdría ¿cierto? ¿cierto? ¿estamos de acuerdo? porque la suma de un ángulo interior ¿ya? eso me olvidaba la suma la suma la suma la suma de un ángulo interior más un ángulo exterior en un polígono regular siempre nos va a dar 180 si sumamos tendríamos teta más multiplicamos teta k menos teta es igual a ¿cuánto? a 180 ¿ya? teta con teta se van y quedaría teta veces el valor de k va a ser igual a 180 ¿listo? entonces probamos el primer polígono para nosotros a ver si k vale 1 ¿ya? k vale 1 ¿teta podrá valer 180? jamás no puede ¿ya? no puede si vale 2 si vale 2 2 por teta es igual teta valdrá 90 90 si vale 90 es de un cuadrado ¿estamos de acuerdo? si cumple 2 cumple si vale 3 3 por teta es igual a 180 teta valdría 100 teta valdría 60 ¿es igual a 60? si cumple si vale 4 45 teta podrá valer 45 teta podrá valer 45 no puede bueno los únicos valores que cumple es 2 y 3 ¿estamos de acuerdo? 2 y 3 ¿qué nos dice la pregunta? la pregunta nos dice ¿cuáles son los valores enteros que pueden tomar k para que el polígono exista? para que existan los valores enteros valores enteros vendrían a ser 2 y 3 ¿ya chicos? eso vendría a ser nuestra respuesta en el ejercicio en el ejercicio 10 ¿ya chicos? eso sería todo entonces en cuanto al curso nos vemos la próxima semana chicos ¿qué nos dice la próxima semana?